Ennio Morricone comenzó su carrera de la mano de Sergei Leone. Este dúo tan famoso nos recuerda otros muy importantes a la historia de la música del cine como el de Hitchcock y Germán o Fellini y Rota. Lamentablemente hoy falleció Ennio Morricone, quien se dio a conocer con una película de Sergei Leone, un puñado de dólares, por innovar en la forma en que compuso esta partitura utilizando arpas, armónicas, guitarras eléctricas, algo poco convencional para la época que todavía venía ocupando el sinfonismo clásico de los años 50. Por eso es tan recordado Ennio Morricone, por la forma en que innovó con la utilización de instrumentos inclusive nativos de Italia. Ennio Morricone escribió más de 400 partituras para televisión y cine. No solo es ícono del Spaghetti Western con esta película El Bueno, El Malo y El Feo, sino también lo recordamos en películas como Érase una vez en América, Cinema Paradiso, Los Ocho Más Odiados, entre muchas más que seguimos tarareando y recordando en nuestro imaginario o que inclusive las ocupan en películas para conmemorar estas grandes melodías. Descanse en paz uno de los músicos más icónicos de la historia de la música en el cine. Soy Jimena Ladúa y si también te gustaba la música de Ennio Morricone, te invito a comentar y a compartir. ¡Gracias!